Arroba Ecomedios Un puente y su nombre cruzando un puente. Una ciudad es su gente. Somos las ciudades. Ciudad Humana, un espacio para pensar nuestra realidad urbana y debatir el futuro de las ciudades. Hábitat, transporte, trabajo y todos los desafíos esenciales para el desarrollo humano. Bienvenidos a Ciudad Humana. Ciudad Humana ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Ciudad Humana en el aire de Ecomedios AM 1220. Nuevamente les doy estas buenas tardes. Ya estuvimos con Pablo Gago haciendo el pase de política en este caso porque estamos hablando de esto, porque se cambió el panorama del Ministerio de Economía. Se fue Martín Guzmán, un académico. Tiene buenos pergaminos académicos también. Silvina Batakis, ex ministra de Economía de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Se desempeñaba como secretaria de Relaciones con las provincias en el Ministerio del Interior. O sea que está al tanto de lo que está pasando. No es que se descolgó del planeta, que estuvo ausente. Eso es lo que permaneció. Quería volver a referirme sobre nuestro periodismo. Cómo falla. Cómo en su aval de opinar mezcla opinión con información. Opinión, mezcla opinión con información. Es por eso que nuestro editorial del día tenía que ver con eso. Tenía que ver con un país derrotado. Un gobierno derrotado implica un país derrotado. Entonces, cuando le decían a Mauricio Macri que se iba en helicóptero, de acá, desde este mismo micrófono, defendíamos la institucionalidad. No tiene que irse en helicóptero Mauricio Macri. Está mal hacer eso. Ahora, cuando desde algunos periodistas, yo nombro a Joaquín Morales Solá para que no sea hablar de periodismo hegemónico y todos los que hablan, también les decimos que no. Que no tenemos un gobierno derrotado, sino que tenemos atrás un periodismo que cumple funciones empresariales. Él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Periodismo, o como se llame, mira, porque no lo quiero chequear, porque me parece que estaría faltando el respeto a todos los que lo siguen a esa academia. Porque no es tu verdad, es tu opinión, no es información. Está mezclado hoy de tal manera la información con la opinión que es increíble. Entonces, bueno, queremos dar una vuelta de tuerca, queremos aprender cómo vamos a salir de esto y queremos escuchar a todas las voces. Hoy vamos a tener a Gonzalo Arias, sociólogo, consultor político, estuvo más del lado alguna vez de lo que es ahora el peronismo, oficialismo, y ahora queremos escuchar la versión de un economista que está cerquita de Patricia Bullrich y que tiene su vida propia. Yo lo pongo abajo del ala de Juntos por el Cambio, o de Juntos. Bienvenido Martín Siracusa, ¿cómo está usted? Viene de Londres, además. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Qué placer hablar con vos. ¿Cómo estás tanto tiempo? Vengo acá muy bien, por suerte. Vos sabés que vamos a contar a la gente, capaz que no sabe, pero el primer programa en televisión que yo fui fue tuyo. ¡Eh, qué grande, es verdad, en Canal Metro! Sí, sí, es verdad, con Alejandro Sangenis, un gran profesional maestro de la oratoria y de la neurocomunicación que nos guía a todos. Así es, que fue mi coach también. Coach tuyo. Que me enseñó cuando... Coach de los grandes, entonces, de los que se van para arriba. Bueno, primero preguntarte, ya lo nombré, lo de Londres, pero no sabía el título, la graduación o cómo viene ese estudio que estuviste afuera en el exterior. Sí, estoy haciendo un máster en desarrollo económico en Sussex, que es una universidad muy buena, muy reconocida en ese tema, y en Brighton, que es una ciudad al sur de Londres, con playa, o sea, todo lo que no ves, o sea, cuando vos ves Inglaterra, te ves todos los días lloviendo, bueno, esto es todo lo contrario, debes ser la única parte de Inglaterra donde había playa, y el clima estuvo bastante bien, así que estoy muy contento. Bueno, y del clima de Londres, te sumergimos en el clima político de Argentina, ¿no? Es un fuego. Es un fuego, mirá, el primer título de Martín Siracusa. ¿Cómo estás leyendo desde la oposición, desde el lado de los números, cómo estás viendo vos este cambio de Guzmán a Abatakis? Sí, bueno, del lado de los números, hoy pudimos ver que cayó la bolsa, que el dólar, durante el fin de semana, subió el dólar digital, que es el dólar que se puede comprar, digamos, de criptomonedas. Hoy subió el dólar blue, que es el único dólar que operó hoy. Porque hoy es 4 de julio, ¿no? Criado en Estados Unidos. Sí, eligió bien la fecha, ¿no? El tiempista de Guzmán. Sábado, lunes feriado. Bastante irresponsable, bastante irresponsable. Porque podrían haber hecho algo más ordenado. Yo creo eso, ¿no? Bien. Lo ordenado hubiera sido una mesa donde, si él quería irse, tiene todo el derecho de hacerlo, pero con un nuevo ministro ya electo, ya elegido, entonces plantear las cosas de una manera más ordenada para que no haya incertidumbre. Porque hubo varios días de incertidumbre. Y la verdad que no está bueno eso para la Argentina. Las noticias que salieron no fueron muy positivas. ¿Quería irse? O desde la salida de Matías Culfas, desde la salida del secretario de Comercio Interior, de Roberto Felletti. O sea que venimos de hace un mes que se van cayendo los soldados, dijimos en el primer momento nosotros. Me acuerdo, hace seis programas. Se le van cayendo los soldados a Alberto. Y van subiendo las acciones, si fuera una bolsa, ya que lo tengo a Martín, van subiendo las acciones de Cristina. ¿Cómo ves esa balanza entre la vicepresidenta que eligió al presidente, no nos olvidemos de ese dato, Martín, que fue ella la que lo eligió a él por Twitter. Y ahora el ministro de Economía renuncia cuando está hablando Cristina. Sí, la verdad es que el gobierno tiene una capacidad de daño impresionante con toda esta interna. Creo que o no son conscientes del daño que le están generando a la Argentina. O bueno, si son conscientes es muy grave. Porque yo creo que cada vez que Cristina trata de esmerinar al presidente Alberto Fernández, en realidad... Le hace mal al país. Le hace mal al país y no le cree nadie, ¿no? Porque nadie cree que Cristina y Alberto están peleados. O sea, a mí me parece que hay una relación muy tóxica ahí. Sí. Que la verdad nos dejen afuera. ¿Qué dice la población? Nos dejen afuera de todo eso. Claro, tal cual. Yo no tengo nada que ver. El minorista que... No, no, te sumo porque antes de meternos directamente en el FMI y en el Club de París, que es lo que te voy a preguntar, tuviste una experiencia de vernos desde afuera. O cómo nos ven desde Londres, cómo nos ven desde Europa a la economía argentina, Martín. O sea, sorprendentemente, incluso este conflicto es algo que lo pueden descifrar. Está en un lenguaje que el mundo europeo o norteamericano puede descifrar, que es hay un problema de apoyo dentro de la coalición gobernadora. Porque como ellos son parlamentaristas en Europa, por ejemplo, y en los lugares donde no lo son, tienen una lógica política en donde puede pasar que esto... Pero esto no afecta a la institucionalidad. Lo que ellos, lo que sí nos afecta mucho, y por ahí no somos tan conscientes de eso, es el tema de que el Banco Central no sea independiente en la Argentina. Que hubiera renunciado al presidente del Banco Central, para los mercados hubiera sido mucho más grave. Porque un ministro de Economía afuera tiene poder, pero no tanto. Porque el Banco Central es independiente afuera. Acá en Argentina no, no es independiente. Entonces, esa materia es muy grave. Y la materia de relaciones internacionales es lo que más se ve en el mundo. El alineamiento con Irán y Venezuela nos costó, estoy seguro, es incomprobable, pero es obvio. Miles de millones de inversiones de acá en el futuro. Porque el alineamiento hace que hay empresas que directamente, por política de la empresa o del país, dejan de venir. Dejan de venir a invertir acá. Sí, sí, sí. Y te llevo de vuelta, ya que tuvimos la mirada internacional, te llevo a la mirada más local. ¿Cómo cerraste? En un momento vos habías hablado que era el ministro de la deuda. Recuerdo. No sé si lo decías acá o en C5N. Usted tiene tantos medios actualmente. Pero decías que era el ministro de la deuda. Como ministro de la deuda, ¿cumplió las expectativas? No. Bueno, el ministro, claro, como el ministro de la deuda, porque cuando arrancó Guzmán como ministro, el único objetivo que se había puesto era la deuda. Sí. Y Guzmán, mirá, me hiciste acordar de algo y ahora reflexiono, tras esto que dijiste, que es parte de su personalidad. Se pone un solo objetivo y busca cumplir ese único objetivo. Y la economía es mucho más integral. No se puede hacer algo tan aislado, ¿no? Cuando él quiso arreglar el tema de la deuda, se olvidó que primero había que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Acordate que en ese momento decían que el Fondo Monetario Internacional era la Liga del Mal y que ellos se iban a cerrar con los privados, etcétera, etcétera. Igual no me pongas del lado de los que quieren al Fondo Monetario Internacional a mí. Yo no lo quiero tampoco tanto al fondo. Bueno, puede ser. No nos hizo muy bien. Me acuerdo la época de estudiar periodismo, allá por el 90 y pico, que era... Acordamos por el fondo. Acordamos porque teníamos la soga al cuello todo el tiempo. Podés disentir igual, está bueno esto, Martín, igual. No, no, es que la soga al cuello te la pones vos. Exacto, sí, sí, obvio. Y después vas al fondo, porque en realidad el fondo es un grupo de países que te están prestando plata porque vos no tenés de dónde sacarla. Y su función es prestarte plata y ganar. O sea que... No, no ganan, no ganan nada el fondo, para nada. El Fondo Monetario es... Argentina es uno de los socios, Estados Unidos es otro, China... La función es sostener el sistema monetario internacional para que vos como país no te caigas. Qué momento, no le tocó al fondo, porque inflación hay en todo el mundo. No como acá, como dice Cristina. No, pero es como un fenómeno así como enorme. Y ahora nos viene el Club de París, el miércoles, el jueves. Martín, ¿qué es eso? Sí, no sé qué van a hacer, porque van a hacer la reunión sin Guzmán. Guzmán irá a título propio. Ahí la verdad que no está muy claro el panorama. Supongo que la ministra que ya entra en funciones... Irá, qué sé yo. Claro, bien, bien, bien. Y hablando de propuestas... A vos también siempre me ha gustado que me decís, hablemos de propuestas, hablemos de cosas, hablemos de ideas. Me hace recordar mucho a Agustín Forchieri, el diputado del PRO, que también decía lo mismo, no hablemos de candidaturas, Adrián, hablemos de ideas. O sea que te voy a llevar a ese lado. O sea, me vas a preguntar de una candidatura. No, no, para vos no. ¿Qué tenemos que hacer? Gerardo Morales dijo, no es la economía, es la política. Martín Siracusa, ¿qué plantea ante este escenario de dólar alto, inflación? No hay que inventar la pólvora, ¿eh? Hay que ver lo que hizo Uruguay, lo que hizo Perú, Chile, son países... Bueno, Chile ya es más estable más históricamente, pero en Perú acaba de haber un conflicto tremendo con el presidente porque se lo acusó de hacer trampa. Y el sol peruano, que es la moneda del Perú, no cayó nada, no cayó directamente, no bajó. Mantienen más la economía, los peruanos, sí, mantienen más la economía. Bueno, porque ellos tienen en la Constitución Nacional la independencia del Banco Central. O sea que el Banco Central es intocable. Entonces no importa quién es el presidente, el Banco Central mantiene el valor de la moneda. Yo creo que lo más importante en Argentina, además de ordenar las cuentas fiscales, que es fundamental, es independizar la creación de moneda. Porque si vos tenés cuentas fiscales desordenadas y vas a tapar esos baches imprimiendo pesos, la verdad que el costo es la inflación. Bien. Y no hay otra vuelta. Bien. No hay otra vuelta. Perfecto. Clarísimo, clarísimo. Bueno, te invitamos a que vengas al estudio acá, para seguir charlando de estos temas. Como verás, me apasiona compartir, preguntarte, que te sientes acá a hacer números. Me hablaste de la palabra candidaturas y me quedé como si te tenía que haber preguntado de algo, Martín. No, 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 yo pensé que me iban a preguntar. No, no, por favor. En el barro a los que llamo no los meto, no, por favor. Te trato de hacer periodismo de verdad. Entonces, esas cosas no son mi manera de hacer. Escuchame. Tenés una gran responsabilidad porque además sos profesor. Entonces tenés que demostrar también, claro. Tal cual. Y este programa, por lo menos, tiene seis años al aire. Entonces, podemos decir que opinábamos lo mismo, como dije en el editorial de hoy, de defender a Mauricio Macri, criticar a los que pedían que se vaya en helicóptero y defender al gobierno de Alberto, porque atrás está la gente. Primero está la gente, después están las instituciones y por último los gobernadores, los gobernantes. Entonces, si este gobierno está derrotado, el que perdió es la gente. Que ya está perdiendo. Me estoy escuchando a mí mismo y leo a Martín Siracusa en su cabeza diciendo, pero ya estás perdiendo, Adrián. Pero bueno, no sé. No tengo una salida. Ni hay que inventar la pólvora. Me quedo con eso. Independizarnos de la moneda. De la moneda yanqui, ¿no? ¿Querrás decir? No, no, no. Digo, independizar al Banco Central de los deseos de los políticos que quieren imprimir plata para poder gastarla. Porque son todos vivos con la nuestra. Y hay que cuidar al peso. Un parte de cuidar la soberanía, la autonomía y cómo nos ven en el mundo es cuidar nuestras monedas. Qué genio. Gracias, Martín, por esta nota y por aclararnos tanto el panorama. En no hablar en difícil, ¿no? Porque a veces que los economistas los llamo y no entiendo nada. Y a vos siempre te entiendo y la gente te entiende. A mí me pasa lo mismo con los economistas. Y digo, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere decir este hombre? Bueno, Martín, acá el micrófono está para usted. Y cuando quiera venir, se pega una vuelta y charlamos acá las dos horas. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo. Un abrazo. Martín Siracusa. Político, economista de Juntos, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos. Joven político también, ¿eh? Muy joven político. Que lo acompañamos nosotros. Hola, Fernando Chingotto, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, buenas tardes. No, no quería interrumpir. Aparte, la claridad expositiva. Sí, ¿no? Sí, sí. Muy claro, muy claro. Y está haciendo un posgrado en Sussex. Sí, tal cual. En los lugares donde... En Brighton. Tiene la ciudad. Una gran universidad hace tiempo. Sí, se está formando. Es del grupo de gente que yo saco al aire, que se capacita, que piensa, que acepta el debate. Que no siempre tenemos que pensar lo mismo, ¿no? Como mis amigos también muchas veces. Por eso muchas veces me peleo con el periodismo. Que se pone de un lado y que se pone del otro. Y vos parecés que estás en el medio, parecés un tibio. No. Yo quiero lo mejor para el país. Es que es la grieta que está en todos lados. En el periodismo, en la calle. En los amigos. En las familias. ¿Por qué tenemos que estar 100% de acuerdo con Alberto Fernández? Y 100% de acuerdo con Mauricio Macri. No. Entonces, bueno, decir las cosas que uno piensa. En minutos, además, vamos a dar vuelta a la página y vamos a hablar con Gonzalo Vargas. Sociólogo. Él estuvo también formando parte del equipo de Filmus. Estuvo relacionado con el periodismo y el peronismo. O sea, que vamos a mirar desde otro lado. Para que vos, en definitiva, saques tu propia conclusión. Escuchamos a los del PRO. Escuchamos a sociólogo también. O sea, un gran pensador, Gonzalo Vargas, que va a hablar en minutos con nosotros de este tema que nos está llamando la atención. También en el programa de hoy va a estar el licenciado Carlos Cacese, que no lo pude nombrar. Vamos a tener, además, un invitado de lujo que va a venir desde Estados Unidos acá. El doctor Luis Antonio López, cirujano, sí. Va a estar acá con nosotros hablando del sistema médico norteamericano. Él tiene 30 años de ejercicio acá y se fue hace 10 años a Estados Unidos. Así que podemos hablar, comparar y va a dar una opinión de alguien de la salud. Porque muchas veces hablan los turistas o los que se van a erradicar, que el sistema es prohibitivo, que los costos, que te cobran hasta las espirinas. Bueno, nada mejor que un médico que nos cuente. Él, aclaramos, no revalidó la matrícula todavía. Está en eso. Bien, se lo vamos a preguntar a él. Nosotros hacemos la primera tanda. ¿Cómo pasó la primera pedia ahora? Por favor, volando. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios1220 Clínica Cormillot, creada en 1966. Más de 100.000 personas de todas las edades han participado de sus programas con éxito, tanto en servicios de consultorio externo como de internación. Para más información, visita clinicacormillot.com o llama al 011-2033-1300. Glia Educación y Negocios es una consultora liderada por un equipo transdisciplinario con experiencia en instituciones educativas y empresariales. Se especializa en asesoramiento y capacitación en temas como liderazgo, coaching, educación emocional, pensamiento visible e inteligencias múltiples. Glia. Conectar ideas. Conectar acciones. Visita nuestra página web www.glia-delmediosi.com.ar 30 minutos pasaron de las 3 de la tarde. 13 grados, 7 décimas la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Y como dijimos al comienzo del programa, íbamos a hablar con Gonzalo Arias, el es sociólogo, el es consultor político, autor del libro Gustar, Ganar y Gobernar. Y ya está con nosotros en línea. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Fernando Chingoto, Adrián Filinich, estamos en el estudio. ¿Cómo estás? Hola Adrián, hola Fernando, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bien, tratando de entender un poco, Gonzalo, qué está pasando desde el punto de vista de la economía, pero también desde el punto de vista de la comunicación. Tenemos a una persona que conoce muchísimo del manejo de la comunicación. Entonces queremos preguntarte por las dos cosas, no sé. Es como que tengo 3.000 preguntas y voy a ir de a poco. Primero empecemos por cómo salimos de esto, Gonzalo. Y pareciera estar complicado, ¿no? Porque venimos registrando en la coalición gobernante diferencias que hacen o que generan, por un lado, incertidumbre en un contexto internacional y, por otro lado, hacen difícil la posibilidad de gestionar. Me parece que la incertidumbre que generan la coalición que hoy representa el presidente o la dicta presidenta recta en los ministros y de ahí en sus funcionarios se pareciera a una gestión paralizada con incertidumbre en la economía respecto de lo que dicen públicamente. Parece que se habla en el público, últimamente. O sea que la interna oficialista está opacando todo, hasta la oposición, ¿no? Quedó medio tapada por esto. Yo creo que la oposición ve con preocupación el desarrollo de la economía o el normal desarrollo de la economía, los diferentes tipos de cambios, los pedidos que hace el gobierno a los distintos sectores productivos del país, y los conflictos sociales que todas las semanas estamos viviendo, que se traducen en cortes de calle, conflictos del gasoil. Por otro lado, la construcción de una comunicación errante de parte del gobierno, como era el presidente la semana pasada, es decir, que todo viene una ingresa de crecimiento cuando los números del propio Ingrid, que maneja el gobierno, dicen otra cosa, vinculado con los números de la pobreza, de la desocupación. En fin, me parece que toda esa incertidumbre contribuye a los interrogantes que vos planteaste, que son los mismos que después se plantean al mercado, y que generan estas disparidades en una cantidad de dólares que tenemos como referencia, ¿no? El oficial, el solidario, el paralelo, el contado, el liqui. Me parece que esa incertidumbre se atrece a la mercado. Entonces, yo digo, siempre les pongo en estos términos, ¿no? Si vos tuvieras un amigo que se acerca a vos y te dice, Adrián, tengo un millón de dólares para invertir en Argentina, en el sector productivo. Pero vos tenés más a decirle, pongámonos a hacer, a construir una empresa que produzca algo, digamos, un artículo, o le dirías que lo meta en el sector financiero. Sí, es verdad, el sector financiero, sí. Independientemente de lo que ocurrió entre el viernes y el dólar, que es producto de la renuncia de nuestra economía, pero aquellos que hicieron una diferencia económica importante entre el dólar del viernes y el dólar de hoy, aquellos que consiguen dólares oficiales a través del banco para importar insumos para sus empresas, van a hablar, van a trabajar con un dólar que es distinto al que vos, si quisieras comprar dólares, si pudieras, ¿no? Sí. Porque no se puede comprar dólares hace ya más de dos años, podés acceder, entonces, me parece que todo es incertidumbre. Sí. Es incertidumbre, hace también imposible un plan de gobierno. Le hice la misma pregunta a Martín Siracusa, un economista de Juntos, porque también lo escuché en Gerardo Morales, de la UCR. No es la economía, es la política la que tiene que cambiar, Gonzalo. Yo creo que hoy lo que está faltando es que la política le da no solo estabilidad a la economía. Le da estabilidad. Me parece que hoy los mercados, lo que ven en la situación política de la Argentina, de los últimos seis meses, para ponerle un marco de tiempo en donde el presidente y el vicepresidente hicieron visibles sus diferencias y cómo se trata públicamente, la política le da la que tiene es una estabilidad en los mercados. Entonces, si la coalición de gobierno, que hoy representa frente a todos, que está compuesta por el crecionerismo, está compuesta por el espacio de Sergio Amati, está compuesta, supongamos, por el espacio del presidente, que tampoco tenemos en un cero cual es, más que un grupo de funcionarios saltanos, es difícil que la economía transite con normalidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Y te sumo, en un momento de la conversación hablaste de la comunicación. Vos sos un experto en este tema y ¿es un error lo del presidente? ¿Está mal asesorado al decir que estamos creciendo mucho, por eso tenemos estos problemas? ¿Quiere desviarle el foco de la información, de la atención? Yo creo que el presidente lo que ha demostrado hasta ahora, en estos dos años y medio, es un desprecio por el profesionalismo de la comunicación, porque ha llegado a ser presidente justamente, de algún modo, cuestionando la comunicación de Cambiemos, que era muy profesional, el marketing, la comunicación de Cambiemos, que también, por así decirlo, la soberbia que tenía Cambiemos por ese estilo de comunicación, que no hicieron que subieran de la política, pero volviendo a Alberto Fernández, me parece que él desprende la comunicación, por eso la cantidad de errores que ha asombrado en estos dos años y medio, donde intenta improvisar, y esto de improvisar le ha jugado más a las pasajadas. Sí, sí, sí. Tal cual. Sí, perdón. No, 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 me parece que de parte de cualquier presidente, de parte de cualquier comunicación profesional en el mundo, hoy, con la cantidad de cámaras que están apuntando, en este caso la política, pero en todos los casos en general, improvisar, si uno no tiene muy claro el tema, es siempre un error, o sea, no llegar preparado a la micrófona. Claro, tal cual. Yo empecé el programa en el editorial, hablando que también falló el periodismo este fin de semana, con la cantidad enorme de tergiversaciones, de nombres, de idas y venidas, de ataques, tanto de un lado como del otro, de ataques a la institucionalidad. Habría que hacernos un replanteo teórico y después práctico de cómo está funcionando el periodismo en la Argentina a ambos lados de la grieta? Yo creo que en el replanteo nos tenemos que hacer los argentinos en general, ¿no? A ambos lados de la grieta. Bien. Me parece que hoy el nivel de violencia que vivimos los argentinos, propio de la incertidumbre con la que vivimos, con la pérdida de poder adquisitivo que sufre de nuestro salario, con la diferencia de opiniones que se manifiestan en la agresividad de un vecino con otro vecino, de un familiar con otro familiar en una reunión. Me parece que el replanteo es de los argentinos. Bien. Y de ahí bajarlo a cada una de las profesiones, ¿no? Me parece que hoy, bueno, yo siempre lo digo, los argentinos tenemos enormes individualidades y una incapacidad increíble para construir colectivamente. Me parece que cuando un encuestador sale a comunicar en una encuesta que está manipulada a favor de un candidato o a favor de una acción, también en ese sentido hay una responsabilidad. cuando un periodista sale a llenar de contenido la cantidad de espacios que hay para cubrir entrepas una web gráfica, radio, canales de noticias como en ningún otro lugar del mundo, también de algún modo eso que se genera tiene cierta irresponsabilidad. Vos sabés que hay muchas discusiones en el mundo en torno a que, por ejemplo, si los noticieros pudieran usar o no en el momento del resto del resto, también hay una cantidad enorme de estudios respecto de cómo afectan el estado emocional de la sociedad, el hecho de que el mayor porcentaje de noticias sean negativas. Entonces, en muchos países está regulado que no puede haber más del 30% de noticias negativas por noticiero. Me parece que es una discusión muy profunda en que nos hemos quedado en los argentinos y tenemos que seguir viviendo así comparando el discurso de la clase media aspiracional y migratoria de que la movilidad social ascendente sea producto del trabajo. Hoy vivimos una Argentina que no es necesariamente cívica. En lugar de que no tenemos condiciones necesariamente de las posibilidades que tenemos en el futuro. Tal cual. La última te la hace Fernando Chingoto. A mí me extraña mucho que un presidente que está acostumbrado a dar clases, que tiene experiencia en oratoria, lo veo que se maneja con el mismo nivel como si estuviera con sus alumnos. Improvisación. Y además tiene un equipo que está alrededor de él. No está solo. Tiene una vocera, un speaker que tampoco está a la altura porque a veces reta a la gente y manda a ir a supermercados. Capítulo aparte para abrir ese rutino. Claro, pero ¿está solo? ¿El rey está desnudo? ¿Está solo, Gonzalo, hoy? Yo creo que no está solo. Uno elige a rodearse. Está mal rodeado entonces. Sí, me parece que es parte de su elección también. Él ha elegido rodearse de esta manera. Me parece que hay una buena analogía para hacer que es la del gobierno de Néstor Kirchner que asumió condiciones bastante desfavorables para la Argentina en el 2003 que venía más agradeciendo a Miguel en la que Alberto Fernández se la hiciste a Gretti y Néstor Kirchner era presidente. Parece que en aquel entonces Néstor Kirchner había elegido un gabinete no suficientemente amplio de coalición de alguna manera en donde cada ministro era un gran ministro de su cartera, ¿no? Estaba a la baña. Sí. Bueno, había muchos ministros. Parece que Alberto Fernández tiene los jefes de ese gabinete y ese concepto es favorable para la Argentina y evidentemente hizo un camino distinto de su jefe en esos momentos que eran Néstor Kirchner. No por poner en valor la gestión de Néstor Kirchner. Lo que quiero decir es que evidentemente Alberto Fernández no supo construir lo propio, eligió rodearse de un círculo de amigos que le generan cierta comodidad. Evidentemente le cuesta escuchar otras voces que le puedan aportar en otro sentido y que le da mucho complejo. Hay que escuchar que no todo lo que hace lo hace bien, digamos. Clarísimo. Clarísimo, Gonzalo. Como siempre, agradecerte por las palabras, por la manera de pensar, por no siempre estar de acuerdo y eso está buenísimo. Nos invita a mirar otra cara, a tener otra moneda y eso me encanta. O sea que, bueno, te invitamos además al estudio acá, que te vengas a algún programa para que conozcas la casa y charlar un rato más. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro, les agradezco mucho mi invitación. Un abrazo grande, Gonzalo. Un abrazo. Chau, chau. Están listos. Chau, chau. Gonzalo Arias, sociólogo, consultor político, autor del libro Gustar, Ganar y Gobernar. Gustar, Ganar y Gobernar. Un muy excelente libro que les recomiendo la lectura, además de productor, un gran productor de televisión y de radio. Me gustaría tenerlo en el estudio para charlar sobre las facetas de un empresario. Por eso decía lo de invertir un millón de dólares en Argentina. Porque él está con un montón de programas al aire y quiere invertir y quiere crecer. Como muchos de los que están acá, acá a la vuelta de tu casa también están invirtiendo en su negocio, en que les vaya bien y a su vez invierten en el país. Está bien, pero si no te van los proveedores y no te están reponiendo mercadería. Hoy no, hoy nada. Hoy no sé si se pueden vender las teles, por ejemplo, ¿a qué precio? Hubo problemas con el home banking, los cajeros tampoco tenían efectivo. Igual eso pasaba. No hay feriado cambiario. La semana pasada también pasaba lo mismo. Hubo algunos triquiñuelas. Sí, por eso. Se caen los sistemas. Argentina, ya la conocemos. Pero mirá, no vino ningún proveedor, está en la televisión, no hay precios. Me hace acordar a una anécdota que me contó el fin de semana un amigo que era el año 1989 y tenían que conseguir gasoil para hacer un viaje con el grupo misionero y no se conseguía. No se conseguía por ningún lado porque no había precio, porque esto, porque había faltante y se juntaron un grupo de amigos, fueron a diferentes lugares, con bidones, a hacer una comunidad y 35 años después vivimos exactamente lo mismo con la diferencia que sabemos organizarnos, que sabemos que adelante tiene que estar la gente, que adelante tiene que estar el bien común, en no atacarnos. Esto que decía Gonzalo Arias, ¿habría que replantearse el periodismo, la grieta o cada uno de los argentinos? Empieza por casa. Empieza por casa, ya estamos, ya estamos ahí. Empieza por casa, entonces eso me gustó. ¿Cómo pensar? Yo me enojaba con el periodismo porque ponía esas barbaridades para mi punto de vista, pero hay que pensarse a cada uno, ¿no? ¿Qué quiero hacer de hora en más? Quiero dar vuelta a la página, pero seguimos metiéndonos en lo que nos preocupa, en lo que nos pasa y hablamos de Omicron de vuelta, de las variantes de Omicron dicen que en Europa está la número 5 que está haciendo estragos y no sale en ningún lado, pero que la gente se vuelca a las playas, a los veranos, al resurgimiento y está terrible. La viruela del mono, queremos preguntarle también, es una época mucho de alergias. ¿Tendremos tiempo o el programa termina a las 9 de la noche? Bienvenido, doctor Ramiro Heredia, ¿cómo le va? Hola, Adrián, ¿cómo andas? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cómo andas? ¿Bien? Pero es verdad, cuando planteamos los temas, dijimos, apá, ¿llegará el doctor a contarnos sobre todo esto? Porque estamos... Cada vez más larga la lista, no te doy más ideas. Es usted y el Infomed que maneja usted que la verdad que me deja con, no sé, si preocupado o qué, pero, ¿por qué variante vamos? ¿La Omicron 5? Ahora, bueno, después de Omicron, después de Omicron que... ¿Qué vendrá? Que no sé en noviembre fuimos sumando subvariantes que en realidad varias surgieron juntos y después a medida que se transmitió tanto el virus, hubo tantos contagios, que lo que hizo que el virus fuese acumulando mutaciones, al ir acumulando mutaciones fue generando subvariantes, o sea, primas hermanas de la Omicron, la primera Omicron que dio vuelta al mundo después la variante de Omicron, VA1, después surgió VA2, VA3, VA2 tuvo dos derivadas que fueron VA2 12-1 y VA2 12-2 y VA4 y VA5, esas son las últimas exactamente. Lo que fueron haciendo subvariante a subvariante es evadir mejor la respuesta inmune, transmitirse más rápido y esquivar mejor las defensas generadas por las vacunas y generadas por la infección. Con una enfermedad que hoy parece ser más leve, por lo menos para la mayor parte de la población vacunada, que la enfermedad original, pero bueno, que nos sigue dando trabajo y no pudiendo decir que salimos de la pandemia. ¿Tiene los mismos síntomas que las anteriores, Doc? Bien, bueno, lo que se vio ahora principalmente estamos, Europa está entrando en vacaciones de verano ahora y están con un rebrote de casos, van por lo que dicen en la sexta o la séptima ola de acuerdo al país donde están. Y bueno, la variante que está dando vuelta ahora es la VA5, digamos, que básicamente genera una enfermedad al parecer tan libre como lo que nos acostumbró un poco Omicron, por lo menos la población vacunada y sin grandes enfermedades, pero mucha más transmisión. O sea, hay muchos casos, pero bueno, esta vez no se paró el mundo y está todo abierto. Las medidas de prevención y todos se relajaron en todos lados. Gracias a la vacunación, lo dijo varias veces. Gracias a la vacunación, gracias a la gran tasa de infección que hubo en la población, por suerte la enfermedad, por lo menos para la mayor parte de la gente. Obviamente siempre hablamos de gente vacunada, de personas vacunadas, principalmente, ¿no? por suerte la gravedad fue bajando. Pero bueno, es un virus que nos sorprende con cómo se va logrando adaptar y escapar de la respuesta inmune de las vacunas que tenemos, que resultaron muy efectivas para prevenir la enfermedad grave, para prevenir la enfermedad crítica, para que no nos internemos y no se muera la gente del COVID, pero no obstante se dificulta cortar la transmisión que es lo que estamos viendo, entonces siguen surgiendo variantes y nos da novedades esto y temas para leer y estudiar. Tal cual. Y a los periodistas también nos da novedades. Y a los periodistas también, sí, sí, sí. Tengo que aprender día a día. Entonces cuando nos acostumbramos a su variante apareció la otra que nos cambió todos los libros en dos semanas. Hubo un médico que me dijo que el virus está en mí, ¿no? Contagio a uno, a dos, en el tercero ya mutó, o sea, ya no es el mismo virus que entró en mí, que sea un poquito ya en la tercera persona, poquito, ¿no? ¿Tiene algo de científico esto que me fueron diciendo? Claro, a ver, básicamente los virus que tienen un material genético que es ARN, sí, ácido, agropeito, exactamente, ARN y otros que tienen ácido ADN. ADN, desóxido, ADN, claro, el ADN es un ejemplo del virus del mono, que después lo vamos a notar. Ah, vale. Y virus ARN es el virus del HIV, por ejemplo. Ok. Lo que tienen los virus ARN que acumulan muchísimas mutaciones, 10 veces más mutaciones cuando se van reproduciendo, replicando, que los virus ADN, porque le falta una enzima que corrige los errores en la replicación. Ah. Acumula errores y son los virus que es más difícil encontrar vacunas efectivas. Claro. Ok. Porque se escapa más del sistema inmune. Bien. Y ahora... El COVID al replicar tanto se ve que se escapa y este es uno de los mecanismos, ¿eh? Bien. No tanto como se escapa, por ejemplo, el virus del HIV, que por eso todavía uno de los factores por los que no tenemos vacunas es este, pero se sigue escapando. Por suerte, las vacunas son efectivas con una enfermedad grave, una enfermedad crítica y de que tengamos algo de importancia. No sé si para hoy, Doc, pero igual me hace ruido que todavía no tengamos una vacuna contra el HIV. ¿No se pudo poner la misma plata? Me hace ruido... Te libero la respuesta, si caes en política o eso, lo estoy diciendo al aire. Me hace ruido que todavía no hayamos conseguido una vacuna contra el HIV después de tanto tiempo, tanta plata que pusieron para el coronavirus. Sí, sí, sí. La verdad que, digamos, del HIV tenemos gran parte de la tecnología que se aplicó para las vacunas y para el estudio del coronavirus. Ah, bien. Ok. Nos dio la maquinaria para hacer las cosas. Claro, ok. Pero si es un virus que es distinto, el HIV al coronavirus y por ahí justifica desde lo teórico parte de lo que pasa en la práctica en encontrar una vacuna. Perfecto. Por supuesto que todo esto siempre tiene connotaciones políticas y todo que nos exceden a lo que podemos hablar. Tal cual. Pero desde lo técnico podría estar justificado, ¿sí? Que no tengamos todavía una vacuna, pero que en algún momento algo tiene que haber. Te sumo a Fer que están con nosotros también. Y aparte, doctor, es verdad que los laboratorios a veces están más preocupados o más interesados en fabricar productos estéticos o para adelgazar que contra el paludismo. Digamos, los laboratorios son empresas, básicamente. Sí, buscan ganar. Igual que el FMI. Claro, están en instituciones sanitarias nacionales o de los distintos organismos de salud orientar los cañones para las patologías más graves y más prevalentes. Te llevo a la viruela del mono que la tocaste por elevación. Hoy seguimos en el mismo estado de no nos preocupemos ni nos volvamos locos o un poquito más de preocupación. Digamos, a ver, la respuesta a la Organización Mundial de la Salud de las distintas autoridades así reguladoras fue por ahora el no declarar la situación de viruela del mono una pandemia. Lo que estamos viendo son todos brotes en cerca de 60 países del mundo en los cuales ahora hay 3.500 casos fuera de África. África vive y convive con la viruela del mono en algunas regiones de África con un promedio de lo que va del año de 1.500 casos en el año que es más o menos el promedio que tienen todos los años. Lo que llama la atención es que en el mundo por fuera de África ahora hay 3.500 casos y que se siga transmitiendo. Y llamó también mucho la atención que por estudios que hicieron en Estados Unidos la gente del CDC o sea el Centro de Control y Inspección de Estados Unidos que es una organización científica muy prestigiosa que narraba gran parte de las cosas que leemos y estudiamos muchas cosas que leen ahí salió vieron que el virus ya en Estados Unidos hay circulando dos variantes del virus y como es un virus como decíamos volvemos un poco atrás los virus que tiene un material genético basado en ADN esto sí tiene una proteína o enzima que cumple la función de reparar el ADN cuando cuando la replicación es defectuosa de ese virus acumula muchas menos mutaciones 10 veces menos que los virus ARN como el COVID o como el HIV por ejemplo. ¿Y hay tratamiento contra la viruela del mono? Sí Por de pronto hay dos antivirales de los cuales muy poquitos casos probados es más uno el reporte de casos es en menos de 10 pacientes que tienen y la verdad es que lo que apuntan es a una técnica que se llama vacunación en anillo en algunos lugares que es vacunar los contactos de trecho con el COVID no se podía hacer porque el COVID se desarrolla la enfermedad muy rápido cuando te contagias en 4 o 5 días se desarrolla la enfermedad muchas veces el 90% de la gente la viruela del mono como es un virus más lento en desarrollo uno tarda 2 a 3 semanas en promedio en desarrollar síntomas entonces se vio que la gente que está los contactos estrechos de la persona infectada se los puede vacunar y esa vacuna de la viruela que es la vacuna de la viruela humana la que dejamos de dar en el 80 en la década del 80 fines de década del 70 le da protección eso se llama vacunación en anillo el anillo de gente que tiene alrededor de la persona bien el círculo menor claro tiene que estar las vacunas disponibles tiene que estar esta estrategia instaurada hay un montón de cosas que todavía no están para todo el mundo por lo menos si se aplica en algunos lugares de Europa y si se aplica en Estados Unidos no me preocupo no me preocupo tanto ni me vuelvo loco no además la enfermedad es una enfermedad que no suele ser digamos mortal hasta ahora no ha habido prácticamente muertos en el mundo creo que hubo un solo muerto de los 3.000 clientes espectables y se comportó con una enfermedad leve que se autolimita pero que puede tener sus complicaciones y nosotros tenemos también el fantasma de la viruela humana que era otra patología tal cual tal cual y te llevo el comportamiento mucho más virulento te llevo al último tema siempre agradeciendo la presencia del doctor Ramiro Heredia con nosotros el tema de las alergias porque antes decíamos que estaban en otoño o en primavera pero la seguimos sufriendo ahora con 3 grados de temperatura está bien buena pregunta a ver las alergias nosotros hablamos habitualmente de alergias estacionales cuando hablamos de la alergia ambiental que habitualmente es asociada al polen o a muchas plantas que liberan que liberan si acá está el plátano en capital federal exactamente entonces nosotros lo asociamos a la primavera y al verano por ejemplo que pasa después hay otros alérgenos o sea otras sustancias que producen alergias que están presentes todo el tiempo por ejemplo los ácaros están presentes todo el tiempo distintos insectos o cosas o contaminaciones que hay dentro del hogar que están entonces la persona que tiene predisposición a tener alergia o que es alérgica esa persona porque tiene síntomas todo el año y la pasa mucho peor en los meses de cambio de estación principalmente en primavera y cuando entramos al verano pero acá pasamos de 20 grados a 5 la semana pasada claro tiene mucho que ver también claro el cambio climático y un montón de cuestiones que hacen que que tengamos menos variaciones entre las estaciones me río Doc perdón pero estamos todos con el pañuelito acá lo tengo a Carlos Cacese que viene con el pañuelito porque sale agüita de la nariz constantemente y no es que tenemos COVID hola Doc no la rinite es alérgica también que es lo que dice usted le sale agüita de la nariz que decimos vos también se confunde a veces con los síntomas de los virus respiratorios porque es importante estar atentos dentro de los virus respiratorios está el COVID están los rinovirus hay un montón de virus que producen síntomas parecidos como voy con un antihistamínico por ejemplo para la alergia o voy con un no sé con un paracetamol no me acuerdo la droga ahora me acuerdo el nombre a ver por el mecanismo en que se producen las alergias los antihistamínicos y el otro que era cura pero es la marca ese claro el cura es como es una marca comercial y es como un compuesto de distintas drogas en las cuales una si mal no recuerdo es un antihistamínico los antihistamínicos sirven para aliviar los síntomas de alergia y sirven también para aliviar los síntomas de resfrío con menor efecto está bien pero hoy en día si no tiene síntomas de congestión nasal descarga nasal o sea agua que cae por la nariz tos u otros síntomas uno debería aislarse mientras tenga síntomas ver cómo se comporta y en muchas poblaciones quizás hacerse una prueba de COVID todavía si todo eso ya hice pero sigo desde el jueves desde el jueves igual pero bueno probablemente claro exacto y otra cosa la persona alérgica habitualmente tiene una historia de alergia o sea le pasa recurrentemente lo mismo en algunos entornos o en algunas épocas bien ok perfecto por eso es importante identificarlo es identificarlo las alergias por lo menos diga que las alergias son leves como una rinitis alergia o sea congestión nasal descarga una época del año genera que la persona se le resta calidad de vida a la persona que la padece o sea duerme peor respira con la boca abierta está cansado al día se queda en la boca se queda en la boca no puede desarrollar su actividad deportiva como la hace habitualmente un montón de cosas que es importante que hagan una consulta médica que se haga un diagnóstico que se identifique el alérgeno o sea a lo que uno es alérgico y eventualmente genera un tratamiento o una higiene en el lugar donde está el paciente porque esto existe lo que es una marcha alérgica en la cual el paciente muchas veces empieza con alergias tipo rinitis alérgica después progresa a veces a tener otras enfermedades como por ejemplo un asma alérgico y esas son situaciones más complejas que son prevenibles eso es lo importante muchas veces no son prevenibles las alérgicas también son prevenibles o por lo menos existen opciones de tratamiento para los pacientes opciones de que estén mejor siempre te quiere acá Carlos Cacese se sale de la vaina por hablar no no bien bien por ahora bien libre suelto 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 que es importante bien sin chaleco sin chaleco no una pregunta simplemente para la alergia con alguna persona hay algo eso es más difícil es más difícil un psicólogo ahí esa es una buena opción siempre que grande aislarse ya lo dijo aislarse no se puede bueno como siempre lo dijo el doctor Ramiro Heredia buscate tu médico el doctor acá está disponible que tengas continuidad que tengas esa historia con ese médico que te sepa decir esto te pasó tal año esto es recurrente no nos tenemos que preocupar porque tenés antecedentes en tu familia todo eso lo tiene que seguir un profesional no te quedes con lo que te dijimos en este espacio de radio si quedate con la pregunta de tengo que ver un médico eso sí pero siempre recurrí a hablar personalmente con ese médico en este caso nosotros lo recomendamos al doctor Ramiro Heredia pero al que tenga cerca decile que lo querés ver que lo querés hablar y que le querés contar todo esto doc y de paso te agradecemos a vos por ser tan profesional como siempre muchas gracias Adrián gracias Carlos nos vemos la semana que viene hablamos un abrazo grande por favor un placer gracias gracias abrazo doctor Ramiro Heredia con nosotros con consejos sobre la Omicron sobre la viruela del mono y último cerramos con alergias viste entró todo genial noticias lo más importante ah estanda estanda y volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios más beneficios y la mejor atención envíanos un whatsapp al 11 40 46 27 27 y asociate a MGN Salud asesórate ahora y aprovecha tus aportes envíanos un whatsapp al 11 40 46 27 27 y conoce los beneficios de estar bien protegido MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 11 79 24 todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López el crecimiento no tiene botón de pausa la industria argentina no tiene botón de pausa las exportaciones no tienen botón de pausa por primera vez en mucho tiempo las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios avanzar con valor agregado primero la gente argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas promover la movilidad sostenible ciudad humana en la Cuatro minutos pasaron de las cuatro de la tarde. Seguimos con 13 grados 7 décimas la temperatura, pero parece que hace menos frío afuera, o más frío, mejor dicho, que está más fresco, por el viento debe ser. La nube, el no tener solcito, parece que se viene la lluvia, pero no, no hay 10% de probabilidad de lluvia para hoy. Estamos en julio. Estamos en julio, sí, pero hace como mucho frío. ¿Vino julio? No, no, no empiecen con Julio Cobo, Julio Boca, Julio Verne, me mandaron a mí. Julito Grondó. No, Julito Grondó. Julio Bá, que tengas un Julio Bárbaro también, gracias. Es un Julio Bárbaro, ¿eh? Por favor, terrible, terrible. El médico que va a estar también al final del programa es doctor Luis Antonio López, para hablar del sistema de médico en Estados Unidos. No se lo pierdan. Como dije al comienzo, ah, Pérez, ya la tengo a Georgina John Ferry. Ya te voy a presentar, Georgi. Tema del licenciado Carlos Cacese para hoy. Y tenemos que seguir con motivación, ¿no? Motivación. Claro. Me gusta. Así vamos enganchando. Y entrando a coach. Entrando a coach. Ok. Bien, me va a gustar ahí. Sigo en el curso de la legislatura, yo hablando de comunicación. Nosotros empezamos en agosto. ¿Con? Con creatividad e innovación. ¿Y ya se puede anotar en la página? Todavía no. Bueno, ya lo vamos a decir. Instituto Legislativo de Capacitación Permanente. Ahí estamos con las clases de oratoria, de comunicación efectiva. Entonces, para todo el que quiera googlear o ponerse en Instagram, ILSP. Ahora te busco bien en Instagram de memoria. Como siempre no lo conozco. Pongo ILSP y me lleva. Comunicación eficiente y eficaz. Eficiente y eficaz. Eficiente, que se realice correctamente y eficaz, que se cumpla con lo que se comunica. ¿Querés venir? No. Hablando de comunicación eficiente. Está en buenas manos. Eficiente y eficaz. Está Georgina John Ferry, nuestra abogada, especialista en Derecho Ambiental. Hola, Georgie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está tu salud? ¿Qué tal, Georgie? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Acá se la ve, se la ve muy bien. Ah, bueno. Yo no me veo porque todavía me duda. Debe ser el make-up. Con el fondo de ojos, así que. No, por eso. Me veo gorroso todavía. No, no, no. Acá está todo muy bien. Por acá, para que te quedes tranquila. Escuché al doctor que habló hace un ratito y hay que cuidarse porque hay muchos casos de coronavirus. Sí. Que no se sabe porque no se hacen los testeos. Como que los municipios aflojaron un poco con los testeos y sigue estando. Y están creciendo los números, ¿eh? Yo ayer, yo, Fernando, te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Como docente con Fili acá, quise sacar turno y la página no se puede. En la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no está habilitada directamente. Guau. Todo el fin de semana dije, bueno, por ahí el fin de semana intenté hoy. Tampoco está habilitado. Cada 15 días lo hace Fernando así como... Regularmente. Regularmente. Estamos en contacto con alumnos, o sea, son varios colegios. Muchos alumnos. Sí, sí. Con todos los recaudos me contagié. Todavía no tengo ni el gusto ni el olfato, pero me agarró sobre por suerte. Bueno, qué bueno. Hay dificultades también con los home banking, ¿eh? Sí, sí, lo habíamos dicho antes. No sé por qué. No hubo reposición en cajeros. En un caso personal me decía dos o tres minutos para entrar, espere, no cierre la página. Y lo único que quería era entrar a pagar cuentas, pero bueno. Espere. Se ve que hay gente que quiere entrar a hacer otras transacciones y se le está complicado. Sí, sí, el dólar ahorro estuvo muy fuerte. Se colgó, se colgó el dólar ahorro porque empezaron a hacer el rulo, lo compraba realmente a una diferencia de casi 40 pesos por dólar. Bueno, yo pregunto y no conozco tanta gente que pueda comprarlo, el dólar ahorro. Es como que si ya pagás ganancias. No, no, tenés que hacer un rulo. Después te explicamos fuera del aire. Bienvenido a la Argentina. Hola, volumen uno. No tenés que haber recibido IFE. No tenés que haber recibido IFE. No tenés que ser monotiputista clase baja. Tenés que tener ingresos suficientes. Tenés que tener una cuenta bancaria. En el exterior. No, tenés malo. O sea, eso limita la mitad del país. Claro, por eso te digo. Giorgi, nos involucramos. Quiero decirles que para la semana que viene ya tenemos confirmada la entrevista con Cero Electric, la empresa de movilidad eléctrica argentina que está causando sensación en el mundo. O sea que para la semana que viene ya está confirmada esa entrevista. Y bueno, queríamos, hace muchos programas queríamos tener esa nota. Y todos los días que está cumpliendo, tiene una agenda además, Giorgina, increíble. No la quiero interrumpir. Vas a ver todo lo que tiene para nosotros, Giorgi. Bueno, arranquemos con que la semana pasada hablamos de un parque nacional. Este jueves que pasó se aprobó otro parque nacional. Vamos para el parque nacional número 41. Se aprobó por unanimidad el parque nacional a Cenusa, en Córdoba. Quedan en el norte de Córdoba, linda con Santa Fe y con Santiago del Estero. La zona es un humedal de más de un millón de hectáreas. Pero bueno, este parque nacional, que ya era una reserva provincial, ya en 2002 había sido declarado sitio Ramsar, porque es un humedal con importancia internacional. Este parque nacional tiene 600.000 aproximadamente, el número redondo, el número exacto no lo recuerdo, 600.000 hectáreas. Y bueno, ¿y por qué es importante? Incluye una laguna, que es la laguna del mar Chiquita, que es el mayor lago de agua salada en Sudamérica y el quinto a nivel mundial. Y también tiene los bañados del río Dulce. Incluye dentro de su fauna tres especies de flamencos. En el mundo hay seis, o sea que es de gran importancia. Y también, entre otros animales, además de flamencos, cisnes blancos, aguaraguazú, que está en peligro de extinción, coipos, mapuche, cangrejero, carpinchos, zorrito gris pampeano, bueno, entre otros animales, obviamente, ¿no? Entonces, es una reserva, es un parque nacional que tiene suma importancia en su protección. Primero por ser un humedal, que siempre hablamos de, bueno, del valor que tienen los humedales para el régimen, o sea, la regulación hídrica y, obviamente, económico, porque esta regulación hídrica ayuda también en las economías. Los servicios ambientales que ofrece, no solamente turísticos, bueno, alberga el 66% de las aves migratorias y playeras de Argentina. O sea, es un lugar que tiene una fauna y flora de una biodiversidad indescriptible, invaluable, y que, bueno, es una muy buena noticia que se haya declarado parque nacional. Este parque nacional se crea en conjunto con el gobierno de Córdoba y algunas ONGs que también participaron, y parques nacionales, así que el trabajo mancomunado de varias organizaciones llegó, bueno, a un buen puerto. Qué buena noticia, ¿no? Porque empezamos con la buena noticia. No sé qué va a tener para el final, Georgina, me da miedo. No, la otra también es buena. Ah, bueno, muy bien. Empecé con la buena porque la verdad que la semana pasada contamos que se había creado un parque nacional número 40, y ahora este es el tercer parque nacional de Córdoba, es el número 41 a nivel nacional, y la verdad que son buenas noticias que se sigan ampliando los parques nacionales, que se sigan aumentando la superficie de parques nacionales. Siempre decimos la importancia de la preservación de la biodiversidad. Ahora faltan poquitos días para las vacaciones de invierno, y puede ser un buen destino turístico para ir a conocer estas especies que acabo de contar, conocer un lugar diferente, lleno de gran variedad de aves, y bueno, en las sierras de Córdoba, ¿no? Es impresionante visitar y viajar por nuestro país. Yo que tuve la experiencia, un poco porque nuestra clase media baja no tenía opciones de viajar por el mundo, pero en auto, en carpa, he visitado con mi papá, con mi hermano, toda la Argentina, vivirla desde adentro, frenar, bajarse a la orilla de los arroyos, en el norte, en el centro, en el sur, visitar los parques nacionales, los parques provinciales, que hay que son hermosos, y la verdad que los invito, Georgina lo hace muchas más veces que yo, pero me gusta, ahora me sumo. Ah, porque es una buena opción para estas vacaciones de invierno. Si están pensando dónde ir, me parece que estas noticias suman. Y son de poquitos días además, con cuatro o cinco días te sobra para conocer este tipo de países. No es que necesitas una semana o dos semanas para conocerlo, no, 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 con poquitos días y vas cambiando de lugar, y es impresionante visitar y recorrer tu país, después andá a otros lugares, obvio. No te digo que no, no lo digo ahora por el dólar. No. Lo digo desde el año... Ahora va a estar más complicada. Claro, lo digo desde el año 83, 84, que empezaba a irme, no estaba ni terminando séptimo grado, y ya me ponía una mochila en el hombro, y empezaba a recorrer el Cerro López, en Bariloche, Laguna Negra, Catedral, Jacob, Tronador, de patear el sur argentino, Esquel, el Bolsón, Lago Puelo, Ushuaia, Río Grande, Tolwin... Toda la cuarenta, toda la cuarenta. Todo, lo que quiera. Yo quedé enamorada de Tolwin. El calafón. Tolwin creció impresionante, me dio mucha impresión cuando se prendió fuego la panadería. Ay, no. Sí, sí, se prendió fuego esa panadería tan linda que íbamos todos, y bueno, con mucho esfuerzo se volvió a armar, pero claro, nosotros acampamos atrás de la panadería porque la gente nos dejó, pagamos un fee, digamos, un alquiler bajísimo, comprábamos todo ahí, además que al tipo le convenía. No, 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 viajar por nuestro país, gasolero, gasolero, sin gasoil, ¿no? Porque ahora ni se puede gasoil. Te hubieras quedado a mitad de camino. No, sería malo, che, que estamos en la columna de... ¿A dedo? No, a dedo no, nunca. A dedo no, siempre pagaba los transportes. ¿Alguna vez he hecho dedo? Ayudaba mucho el tren. El plato del gasoil, en su momento comentamos los problemas que podía traer el proyecto de ley que cambiaba el corte de biocombustibles en el gasoil. El año pasado lo hicimos, ¿no? Lo comentamos cuando se trató en el Congreso y ahora estamos viendo los efectos también, ¿no? Creo que la semana pasada aumentaron ese porcentaje muy poquito para esto que estás diciendo vos, Georgie. Sí, por emergencia, pero... Por emergencia. Se había cambiado, se había achicado el corte. Hay 12 barcos que ya están viniendo, poco caros, comprados. Claro, vienen en barco, vienen lentos. Vienen en barco. Vienen lentos. Bien, me quiero subir en el otro tema. Yo tengo lo de las viviendas con ladrillos. No sé si ese es el tema, Georgie. No, el tema que sigue es... Ese lo vamos a dejar para la semana que viene. Ok. Son viviendas con ladrillos tipo Lego. Sí. Es súper interesante porque con plástico reciclado. Bien. Lo que vamos a hablar hoy es que ayer fue el Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas. Ah, bien. Estamos en julio, el mes de julio es un mes que hay una campaña a nivel internacional que es Julio Sin Plástico. Julio Sin Plástico. Y en este contexto, es para un meme también, Julio Sin Plástico. Sí, otro julio. Por favor, no, Georgie. Vos sos muy profesional, no caigas en esos chistes. Tú también, Georgie. Pero bueno, pensemos cuánto usamos una bolsa de supermercado. La usamos muy poco tiempo. Tarda más de 500 años en desaparecer porque no solamente... O sea, eso se transforma en microplásticos, en micropartículas. Esto termina en los peces. Uno de cada seis peces que llega a la pescadería tiene microplásticos en su interior. Después los comemos nosotros. ¿Altísimo el porcentaje? Es muy alto el porcentaje. Se estima que cada persona consume 230 bolsas de plástico por año. Lo que convierte, a nivel internacional, ¿no? Lo que convierte en 500.000 millones en el mundo. 12 millones de toneladas de plástico llegan todos los años a los océanos. Entonces, esta es una fecha que nos llama un poco a reflexionar. En la Ciudad de Buenos Aires, en 2007, se aprobó una ley donde se redujo la entrega de bolsas plásticas. Se dejó en las explotaciones para muy pocos casos. Y a partir de esa ley, se evitó la entrega de 2.750 millones de bolsas plásticas. Lo que equivale a cuatro veces y media la superficie de Cava. Imaginen todas las bolsas que se evitaron entregar por esa ley. ¿Te acordás que era imposible de pensarlo en su momento? Porque lo vivimos con George y ese cambio acá al aire. Y ahora, salir de casa es imposible que no me lleve la bolsita o el carrito. Y tuvimos todo un lobby muy importante en contra de ese proyecto. El proyecto originalmente lo había presentado la diputada Marta Varela. Y, bueno, llevo un par de años que salga porque, por supuesto, lleva un cambio de conducta. No es tan fácil y un cambio de hábitos. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto? ¿Podemos llevarnos nuestra bolsa reutilizable? Yo, por ejemplo, siempre tengo una chiquitita en la cartera. Puede ser de tela, puede ser de fixerina, puede ser de alguna marca que siempre dan como promoción. Llevar nuestras bolsas. Yo, cuando hago la compra del mes, directamente ya llevo todas las bolsas preparadas para no pedir bolsas. Si por algún motivo aceptamos una... O sea, primero, si te van a dar una bolsa, pensar si realmente la necesitas. No sé, si estás en la farmacia, decís, no, meto el remedio en la cartera, en la mochila. Digo, a veces no es necesario aceptar la bolsa de la caja de medicamento porque no va a cambiar nada. Claro. Digo, un ejemplo de farmacia como puede ser en otro lugar. Muy bien. Entonces, tratar de pensar bien si necesitamos esa bolsa. Decir, no, gracias, sin bolsa, por favor, yo tengo mi bolsa. Y si en caso que la necesitemos llevar, porque no tenemos otra forma de llevarlo, porque ese día nos olvidamos la bolsa, pensar cómo se puede reutilizar esa bolsa. Por ejemplo, para sacar los residuos de una casa, o para juntar, no sé, los desechos del perro, o para distintos motivos que se puede llegar a utilizar. Entonces, siempre reducimos el consumo, reutilizamos, y si no hay otra opción, reutilizamos. Pero si no, primero, reducimos. Decimos que no. Fer. Y en esa misma línea, las cadenas de comidas rápidas ya no entregan el sorbete. Claro, lo del plástico, un solo uso. Sí. Porque se prohibieron los sorbetes en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Sí, sí, sí. En la ciudad de Buenos Aires. En la provincia todavía no. En la de Buenos Aires. La entrega de sorbetes plásticos en la ciudad de Buenos Aires está prohibida, en la provincia todavía no. Hay sorbetes de papel, eso así, encerados. Un asco. Los viejos. Pero en realidad termina contaminando igual, porque al tener un microfilm para que sea impermeabilizable, no es un plástico, un papel fácil de reciclar. Ah, mira. Y también en la ciudad están los contenedores verdes. El vaso de, no sé, de comida rápida. El vaso de gaseosa no es un vaso reciclable, porque tiene ese microfilm que hace que no se desarme. Claro, tal cual, no se puede. Mirá. ¿Me decía algo que no llegué? No, no, que también están los espacios verdes, ¿no? Los cestos verdes, los canastos verdes, las campanas verdes. Bueno, incluso en los edificios, en el mío, por ejemplo, hay... El encargado está obligado a separarlos. No, no, hay un recipiente verde. Bolsa verde y bolsa de otro tipo. Bolsa negra. ¿Es ley eso, Georgie? Sí, es ley. Propietarios o inquilinos tienen que separar los residuos. Todo, separación en orígenes es ley en Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Y la recolección diferenciada. Mirá. No, y que quería sumar qué pasa con las bolsas. Las bolsas, cuando uno las desecha mal, terminan tapando sumideros, eso genera inundaciones. Y también terminan en los océanos o en los ríos y la fauna se la confunde con alimento. Entonces, genera pérdida de biodiversidad, ingestas de plástico que siempre contamos. Majo siempre cuenta los casos de los lobitos del mundo marino. Entonces, evitemos, si los vamos a desechar, desecharlas como corresponden. Bien, bien, clarísimo. Que no generen inundaciones, que no generen suciedad. Después se vuelan, llegan a los ríos y mares y, bueno, perjudican la fauna. Bien. Las pilas, siempre tengo ese problema con las pilas. No van reciclados, no van la basura para en otro lugar, ¿no, Georgie? Las pilas directamente a los puntos verdes de la ciudad. Ok. Que también recogen RAES. Hay una estación de servicio que las recibe también. Hay algunas ONG, pero bueno, también las pilas se hacen cargo los generadores. En responsabilidad extendida del productor, si tienen marca, ¿no? Sí, sí, todas tienen marca. Si son de marca conocida al generador. Las chinas no. Al generador, no, no, no. Las pilas es el gran problema, como pasa con las pilas botón. Las pilas botón también, qué terrible. Por favor, ¿cuánto hay que...? ¿Y se está haciendo actualmente algún esquema de educación? ¿Por ejemplo, que en algún programa de la educación secundaria, primaria, aparezca? Porque lo veo como cayendo ese tema, Georgie, no me gusta. No, no, no se está yendo. El año pasado se aprobó la ley Yolanda, una anterior, ya no recuerdo. La ley Yolanda es la ley de educación ambiental. Bien. Es una ley que es obligatoria para funcionarios. Y también incluye esta ley de educación ambiental para, bueno, para la educación formal y no formal. Bien, 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 clarísimo. Esperemos que, bueno, se avance, ¿no? En la incorporación, en las currículas, en los colegios, con un poco más de información que en este momento está disponible. Sí. Para llegar a concientizar bien sobre el tema. Perfecto. Sí, sí, hace falta muchísimo de esto. No quiero que caiga en una moda. ¿Qué pasa en Pilar, por ejemplo? Sí, dale. Hace poco estuve visitando una planta que hace artículos de plástico reciclado. Sí. Y no tienen insumos. ¿Qué pasó? No tienen plástico. No llega. ¿Por qué no tienen plástico? Porque en Pilar no se separa. O sea, en Pilar lo que pasa es, recién a partir de diciembre hubo un cambio en la licitación de residuos. Se empezó a recibir en los puntos verdes móviles, que son muy pocos y todavía no hay una educación ambiental a toda la población del partido. El resto de grandes generadores como barrios cerrados y shopping ya venían separando y ya venían sacando sus residuos con cooperativas o empresas ya contratadas por los propios barrios cerrados o condominios o shopping. Pero en Pilar hay una cooperativa que recién ahora está empezando a funcionar un poco más y no se generan insumos para esta industria. Qué terrible. Qué terrible. Y eso también parte de la sociedad, parte del gobierno, parte de que no hay una legislación. Una articulación. Una articulación. Bueno, me parece que falta un poco eso, falta generar más conciencia de que lo que tiramos puede ser el recurso para una industria y así generamos la economía circular que siempre hablamos. Un chiquito, una anécdota. En los mundiales, cuando juega Japón, termina el partido y los japoneses juntan toda la basura. Ah, sí, un ejemplo. Lo vi, lo vi. Un ejemplo. Es increíble. Sí, sí, sí. Las hichadas tiramos todo ahí. Sí, se han quedado. Lo hemos visto por televisión y fue tan mágico. No, no, es una... A ver, los chicos en las escuelas limpian los colegios en Japón. Sí. Los mismos alumnos. Acá me sorprendió Juan Bautista Segons de la Fundación Rugby Sin Fronteras, que estuvo trabajando con el Comité Olímpico Argentino y con la Asociación Argentina de Tenis, cuando salió campeón argentina de la Copa Davis. Una de las cosas del trabajo en equipo era que se servían entre ellos y que limpiaban los lugares donde tenían que jugar. Los mismos jugadores de tenis, imagínatelo a Del Potro, agarrando la escoba, barriendo el lugar donde habían festejado, haber ganado una serie, por ejemplo, y ellos no salían del vestuario, estaban la gente de mantenimiento y decían, no, 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 estamos limpiando para dejarle ordenado, para que no sea un desbarajudo. Y es un cambio de actitud. Es un cambio cultural. Es un cambio cultural. Si lo hace él, si lo hace Martín Haite, si lo hace Orsanic, si lo hace Delpo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Lo importante es que se entienda la importancia de esta economía circular, ¿no? Que reutilizar ese producto que ya está en el mercado, esa tapita, esa botella, va a ser no emitir, no hacer más emisiones de dióxido de carbono, no generar más extracciones. Entonces, me parece que falta entender eso para poder ayudar a arrancar la rueda. Y ya que estás recorriendo, Pilar, ¿qué más te dice la gente? Me gustó la parte de Georgie, militante, ahí recorriendo la calle. Notera. A la gente. Sí, 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 no, pero ella se compromete, además. ¿Cómo escuchás a la gente en el fin de semana? Tengo unos grandes problemas de recolección de residuos. ¿Gran problemas de recolección? Nuestro gran problema son los microbasurales, justamente por este cambio que hubo en la licitación de limpieza en diciembre pasado. Sí. No están pasando con la misma frecuencia que se pasaba antes. Bien. Lo que genera que una persona tira la basura en la esquina, después viene otra, tira otra bolsa, después viene un perro, rompe la bolsa y así se van generando microbasurales, que esto produce lexiviados, olores, roedores, enfermedades y es un gran problema que vemos repetido en todos los barrios. Contaminación de napas, que ya lo hablamos esto también, ¿no? No, pero está como a dos cuadras el basural. Sí, sí, pero el agua cae y después está contaminado. Sí, son microbasurales y eso te demuestra también que es contagioso, ¿no? Digo, cuando algo está limpio la gente no lo quiere ensuciar porque no querés arruinarlo, pero ahora si empieza a haber basura... Y bueno, acá ya hay y tiran una bolsa y tiran ramas y después se queman las ramas y así se van generando estos microbasurales en distintos lugares que lamentablemente vemos cada vez más en el aumento. Bien, me gustó este final de Georgina que camina la calle, la Georgina militante, la Georgina policía... Sí, sí, sí. Claro que sí, obvio. Antes estaba acá... Se quedó todo, ¿no? La teníamos a Mariel Urquiza, que nos hacía lo mismo acá en Capital, Georgi en Pilar. Bueno, desde tu lugar también, ¿eh? Que estás en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en tu municipio. Si querés agarrar el teléfono o el Instagram para escribirnos y contarnos estas cosas que está diciendo Georgina, queremos ser los voceros de la gente que le pasan estas cosas y cómo mejorarlos. O sea que me encantó. Te quería comentar que ayer hice una encuesta a raíz del día libre de bolsas de plástico en Instagram. Sí. Me preguntaba si llevas tu bolsa para hacer las compras. Ah, sí. Y me sorprendió gratamente que el 75% respondió que sí. Yo voté, es verdad. Sí, yo voté, es verdad. Me llegó. Entonces, me alegró mucho, me alegró mucho la respuesta... Cambiar de conciencia. Podríamos hacer la encuesta a través de las redes de Ciudad Humana también, a ver cómo resulta o si... Es verdad, porque a vos te sigue, claro. ¿A quién le gusta la comunicación en el grupo que sigue a Filinich? Y te van a levantar la mano 140 locutores, periodistas, profesores. Claro, puede ser. Lo voy a hacer desde Ciudad Humana también, a ver qué resultado nos da y lo comparamos. Georgi, muchas gracias por abrirnos la cabeza siempre profesionalmente. Un abrazo grande. Gracias. Un beso. Chau, chau. Georgina Johnferry, nuestra abogada política, militante, especialista en Derecho Ambiental, con una mirada sobre el otro, ¿no? No solo para ahora, sino qué va a pasar con el futuro de la contaminación, de las napas, de los plásticos, siempre pensando adelante. Quizá el cambio no lo vea ella. Quizá el cambio lo vean los hijos, los nietos, míos, tuyos, pero desde ahora hay que ocuparse. Claro, es establecer una tendencia, ¿no? Tal cual. Educar. Educar. ¿Hacemos pausa? Creo que antiguo que estuve. Vamos a hacer una pausa, diría. ¿Quién? Pinky. Raquelita. Vamos la radio, somos tu voz, vamos Coneco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte. En un FIS venís a encontrarte. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad. Estamos motivados. Estamos motivados para empezar con la columna del licenciado Carlos Calceso. Vamos a hablar de motivación. Motivación en el equipo. Motivación en todos lados. Y a Bilardo. Bilardo. Motivación. Vamos a motivar. Vamos. Vamos a intentarlo. Parecía Bilardo, pero no era. No. No era Bilardo. Carlos Salvador. Carlos no era. Era Filinich tratando de motivar. Creo que hay gente profesionales que te superan. No, pero ni siquiera lo quiero imitar. Caruso, Caruso. Caruso. Están todos los memes ahora con la banda presidencial. Un gran motivador. Sí, sí. Un ven de humo también, ¿no? Caruso. Pero tiene siete equipos sábados de censo. ¿Qué tiene abajo? ¿Tiene abajo una remera de algún club de fútbol usted? Bueno, hoy juega. En realidad van a hacer jugar al rojo, ¿sí? A ver, ¿qué tiene? A las nueve independientes. No se desnude, ¿eh? No sé el que viene que está al aire, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Saca. Ah, bueno. Ahí está. Los punteros del campeonato, mirá. No. Qué bueno. Bueno, empezamos con motivación. Bueno, no. Seguimos con motivación. Que era la segunda parte de este tema de liderazgo y trabajo en equipo. Bien. Desarrollamos lo que era comunicación y estábamos viendo motivación. Que en realidad los gerentes lo que necesitan, decíamos, es inducir a la gente para que los ayuden, colaboren en lo que tienen que hacer y alcanzar objetivos. En definitiva, motivar es lograr que los empleados pongan empeño en realizar las tareas y obtener colaboración. Pero bueno, para esto, una cosa que nos ayuda, decíamos, eran las jerarquías de las necesidades de la pirámide de Maslow, ¿no? Sí. Este es un trabajo que los directivos, gerentes, los que estamos en contacto con la gente, es una herramienta que nos ayuda bastante. De hecho, cuando ya tienen trabajo, digamos que la necesidad primaria, fisiológica, de alimentación, vivienda y demás, está lograda. Claro. Pero fijémonos que esto también es válido para lo que es la vida en tiempo real. ¿Creemos que, satisfechas esas necesidades fisiológicas, la gente ya está tranquila y conforme? ¿Por qué no piensan un poquito? Tal cual, tal cual. ¿Eh? ¿Eh? Satisfecho eso, van a surgir otras necesidades, que son las de seguridad. ¿Frente a qué? Frente a lo que significa conservar el trabajo, desde el trabajo, un jefe, un director, tiene que dar seguridad en continuidad del trabajo. Esto es explicando cómo dijimos que se logra seguridad, brindando información de lo que se quiere lograr, a dónde se quiere llegar, los cambios que se van a producir. Bueno, esto es lograr seguridad, más allá de lo que da el contexto de la seguridad social en cuanto a leyes laborales, sindicatos y demás, ¿sí? Bien. Bueno, después está el afecto. Ah. El afecto no solo es el afecto familiar, de amigos y demás, sino que también de lo que es la relación laboral, hay que tener afecto, ¿sí? Si un empleado está enfermo, está con licencia por algún tema médico y demás, bueno, hay que preocuparse y no dejar solo esto en manos de la oficina de personal o relaciones humanas. Recién hablábamos con Georgie, vía Skype, y ella estaba con un problemita en la vista, ahí que se ha hecho un fondo de ojo. Lo primero que le pregunté al aire es, ¿cómo estás? Acá te vemos bien, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque lo personal también. El cómo estás es importante, hasta el tono en que se dice. Y acá te vemos bien, ¿no? Acá te vemos bien, ¿no? No sé cómo estás vos, ¿no? Claro, exactamente. Eso marca una relación laboral y también que uno se preocupa por el otro. Se ocupa y se preocupa. Bueno, después está el tema de la estimación, que es ser respetado por lo demás también esto, ¿no? Y es muy importante que el gerente, el jefe y demás sepa no herir la autoestima de sus empleados. Ok. Ya sea por lo que escribe, por lo que dice, por las conversaciones que mantiene. Es importante que los empleados tengan una autoestima alta, ¿sí? Bien, bien, bien. Bueno, y después está el último eslabón, que esto es como la visión. No sabemos realmente si se va a lograr, que es la autorrealización. Es realizar trabajos que signifiquen lograrlos y lograrlo se transforme en orgullo. Es la realización del mayor y especial potencial de las personas. Es una visión. Bueno, esto lo logré. ¿Y ahora qué? Siempre ese espacio va a estar en permanente modificación. Implica... Corriendo el horizonte, ¿no? Exactamente, es eso. Para superarse, ¿no? Claro, sí, sí. Implica trabajos creativos y lograr autonomía. Por eso se habla de autorrealización, ¿sí? Claro, es propio y en el trabajo más. Bueno, esto es claro, es tener en cuenta las necesidades insatisfechas a fin de motivar conductas deseables. ¿Y qué vamos a lograr de nuestra gente si esto se consigue alcanzar? Lo que se llaman personas resilientes. Bien. Linda palabra. ¿Qué quieren decir? Sí. Vamos a ver qué contenido tienen esas palabras. Que son personas positivas. La vida es compleja, pero está llena de oportunidades. Guau. Esta crisis es una oportunidad la que estamos teniendo, ¿no? Saber sobrellevar ese fracaso, ese mal momento, esa pérdida, quizás. Buscar qué oportunidad nos da, ¿sí? Qué puerta abierta queda. Sí. Y creo que, bueno, hubo oportunidades. Hay oportunidades en este momento que estamos viviendo en lo político institucional. Veremos qué pasa, ¿no? En el fondo, listo, ya está, fuimos por este camino. Es un cambio, no es un cambio. No funcionó, vayamos por otro. Sí. O vamos por este camino, pero con estas variables. Claro, pero resiliente también. Y acá está el tema. Sí. Son personas enfocadas. A ver, ¿qué es eso? Qué clara visión de lo que quieren lograr. Claro, obvio. Sí. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué cosa esto, no? ¿Qué quiero hacer? ¿Lo quiere llevar a la política? No, no. No, cualquier parecido con la realidad es este. Sí, 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 sí. No es similitud. Bueno, enfocado estaba el ministro anterior, ¿eh, Guzmán? Sí. Estaba enfocadísimo. Sí, bueno. Pero había varios frentes. Que lo desenfocaban. Claro, varios frentes que atacar y varias personas que lo desenfocaban. Otra cosa. Mirá vos, mirá vos, mirá vos la que sigue. Flexible. Que yo viste que uso plástico en esto, ¿no? Ajá, no flexible. Claro, porque flexible, ¿qué pasa con un flexible? Lo torces y vuelve a la misma posición si lo soltás. Sí. Bueno, plástico, en cambio, es como que va atendiendo a cada situación y se va acomodando. Se va moldeando. Se va moldeando. Ok. Esa adaptación especial frente a la incertidumbre. Bien. Cosa que estamos viviendo en todas las empresas, en todos los espacios. Bueno, claro. Y en educación, además, estamos sumando el cambio en el sistema educativo. ¿Hay cambios? Sí, hay cambios. ¿Para bien, pensás? En el sistema de evaluación. Y, justamente, hay que evaluarlo cuatro o cinco años. Claro, eso me olvidaba. La evaluación también tiene que ver con el personal. Sí. Para esta cuestión de la estima y demás, ¿no? Claro, claro, claro. Es decir, marcar los puntos que son mejorables, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es importante evaluar. Exactamente. Decir, bueno, esto pasó. ¿Qué es lo que tiene que estar pasando ahora con Silvina Bataki, Guzmán, ¿no? Sentarse y decir qué funcionó, qué no funcionó. Y después ser, en este caso de resilientes, organizadas. Que son enfoques estructurados para manejar la ambigüedad. Qué bien viene todo esto, ¿no? Sí, es verdad. Eso requiere organización. Bien. Y, finalmente, proactivas. ¿Qué es proactivas? Que se involucran en el cambio en vez de defenderse de él. Y acá, entonces, aparece el líder como coach. Otra vez, volvemos al inicio, ¿no? El líder proactivo. Claro. No es solo quedarte en tu lugar o cumplir con tus funciones. No, el líder como coach trabaja colaborando, básicamente. Salirte de tu metro cuadrado. Sí, sí. Trabaja colaborando, facilita medios y condiciones. Bien. Desarrolla capacidades individuales de colaboradores. Impulsa una visión común. Todo esto es el coach. Y, mirá qué importante. Me gusta ese líder. Ayuda al crecimiento y competitividad de los integrantes del equipo. No importa que alguien me supere. Ojalá. Yo, a través de mi trabajo, de mi trabajo también como privado y como docente, tengo alumnos que llegaron a ser directores de empresas. Eso a mí me llega genial. La satisfacción, el orgullo. Es realmente fantástico eso, ¿no? Qué bueno reconocerlo y convivir. Sí, sí. Con eso. Bueno, muchos de mis alumnos, cuando llegan a quinto año, tienen conocimientos vastos de matemática, de física. Mucho más a lo que yo logré en el secundario. Y hay alumnas en el conocimiento del idioma inglés, por ejemplo, que tienen una práctica gracias a las series, a la ductilidad que yo les dije. A la música incluso. A la música. Entonces, yo lo que les digo es, a tu edad, yo no sabía lo mismo que sabés vos. Yo sabía mucho menos. Aprovechen. Después uno se dedicó a esto, hizo profesorado. Y está bueno porque primero ves a una persona que no es omnipotente, ¿no? Sí. Que es buena en lo que hace. Claro. Porque es un líder, ¿no? Uno trata de ser eso. Pero me gustó, ¿es nuevo lo del líder coach? ¿O es una visión moderna? ¿O estaba hace 20 años? Claro, no, no. Es una visión relativamente moderna. Porque antes estaba, lo que vamos a ver después, ¿qué es? El gerente heroico. Ah, ese es el más antiguo. Ese es el antiguo, que todavía los hay. Ok, ok. Porque este no lo conocía tanto y me encantó. Me encantó como para darle una vuelta de tuerca más. Como definición, la acción es facilitar desarrollo y creación de un trabajo basado en la confianza mutua. Gerente heroico. Ah, el coach. Este es el coaching. Ah, me pareció. Exactamente. Además de la definición, me gustó cómo trabajar, ¿no? Exacto. Porque estar en la cima, pero a su vez poder jugar abajo, en los costados. Bueno, en este tiempo se hicieron famosas que no están mucho en práctica, pero sí se las conoce, que es la evaluación 360 en las empresas. Sí, sí, sí. Mía, tú, yo. Claro, evaluan un empleado. Difícil esa, ¿eh? Es muy difícil. Qué apertura hay que tener. Requiere una capacitación previa para llevarla a la práctica. Bien. Pero es muy delicada. Sí, que no sea en una fiesta y haya alcohol. No tiene que ser subjetiva. Claro, ahí va. Ahí va el tema, ¿no? Ahí va, ahí va. Tiene que estar bien, preparada. La gente tiene que estar preparada. Estratificada, diríamos. Sí, y para qué sirva. Claro, después que sacar información de ahí. Es muy importante, sí. Bueno, muy bien. Para continuar, me gustaría continuar, darle un hilito de sutura al líder coach y banarlo con el tema que sigue. De acuerdo. ¿Cómo estuve con la costura, eh? Está, justamente, hay un cirujano. ¿Cómo estuve con la costura? Muy bien, me entendió el pie que le di a Fernando. No sé si tiene buena vista para enhebrar la aguja. No, pará. Ya tengo el otro par de anteojos ahora, con más aumento. Sí, de cerca. Este viene bien, para la computadora, el celular viene bien. Pero después, no, mal, 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 mal. Ciruja, no, cirujano. Cirujano. No, no, no. Acá lo tenemos que defender. Le damos la bienvenida al doctor Luis Antonio López, cirujano. Hola, doctor. Hospital Aeronáutico Ramo Mejía, ahora radicado en Estados Unidos, en Nueva Jersey. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, bien. ¿Cómo anda todo? Bien. Bien. O sea, hace 10 años... ¿Sigue siendo el estado Jardín? Sigue siendo el estado Jardín. Bien. ¿Hace 10 años que iba? Hace 10 años que me fui, ¿sí? Ah, un montón. Y vengo en las vacaciones de allá, tres meses, en las vacaciones de verano y un mes, en las vacaciones de invierno, y vengo al hospital, porque realmente lo quiero. Claro. ¿Sí? Estoy en el Ramo Mejía. ¿De qué año entró el Ramo Mejía, doctor? ¿Ramo Mejía o Aeronáutico? Los dos. O sea, fui jefe del hospital Aeronáutico, fui jefe de presidencia cuando estaba aquí, estaba con él, y después, desde el 89, en el 84 cuando me recibí, entré en el emérito hospital ferroviario, que ahora es un hotel. Ya en la trabajo, en el retiro al fondo. Sí. Estoy hablando de Voz Alta, pero mi hermano hizo la conscripción en el hospital Aeronáutico. Ah, puede ser, sí. ¿Qué año? ¿Qué año, va? Sí. 90 y... 90. Me tiene que conocer, porque yo... Dijo 89, dije capaz que estaba dando vuelta por ahí. Aeronáutico estuve desde el 86 hasta el 2000. ¿Al doctor Cozoy conoció? ¿A quién? Cozoy. Sí. Mirá. Gran amigo. Vamos a terminar siendo primo, Nati. Sí. Bueno, volvamos a la historia con Luis. Pero es lindo esto. No, obviamente, obviamente, pero la gente no se entera de todo esto. Bueno, lo invitamos, no solo por su experiencia acá, sino para que nos cuentes o desaznar, esto que Fernando lo explicó al comienzo del programa tan claramente, las bondades o no del sistema médico norteamericano. Bueno, que acá lo vivimos como si fuera un desastre, ¿no? Breaking bad, ¿no? Que no te podés pagar los remedios. Bueno, la cosa es así. La medicina argentina se dice que es gratis. Ajá. ¿Sí? Es mentira. No, nada es gratis. Por eso. No, no es que es gratis. Es que no es la misma medicina. Ajá. ¿Sí? La medicina de Estados Unidos es medicina en serio. Porque acá hacemos medicina asistencial. Medicina asistencial. Vos tenés el cáncer, yo te atiendo el cáncer. Ok. Pero ya es demasiado grande, ya es tarde. Bien. ¿Sí? Porque no te previne que vos tuvieras ese cáncer. En Estados Unidos, todo es prevención. Es medicina preventiva. ¿Sí? Ok. Te voy a revisar y te voy a hacer todo lo que corresponde a tu edad, suponiendo lo que podés tener para anticiparme a tu enfermedad terminal. Ah. Entonces. Medicina preventiva en Estados Unidos, medicina asistencial en Argentina. Hablamos de la medicina pública acá. Sí, sí. Que no es preventiva. A través de las prepagas y todo eso, sí. Yo te puedo contar las prepagas más caras terminan en la pública. Decime, el diputado que balearon en la plaza Congreso, ¿a qué hospital fue? Claro, porque en primera instancia seguramente a la pública. Siempre, siempre terminaron en la pública. ¿Sí? Siempre terminaron en la pública. Bueno, el obstetra que trajo a mis hijas al mundo, decía que trabajaba en hospitales de renombre privados, pero en la práctica le hizo en el Gutiérrez. Ah, sí. La, 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 el manejo de que venga cualquier problema de embarazadas y partos. Cualquiera. Que venga cualquiera, porque ya los vi todos. ¿A dónde? En el público. ¿Sabes lo que pasa en la privada? La periodista que se murió por una endoscopía en el... Sí, sí, sí. ¿Quién fue el responsable? Ah, qué tema difícil trajiste. El médico. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son, no es, es un empleado de la clínica. ¿Sí? Es contratado. Es un contratado. Ah. Entonces, la clínica, se echa el fardo y te dice, la culpa la tiene el doctor. ¿No es corresponsable? No. Y el aparato que fue el problema. Sí. ¿Sí? El endoscopio. El endoscopio que estaba roto. Sí. Era de la institución y desapareció. Ah. Missing. Entonces. Inaction. Por eso, la medicina en Argentina. ¿Sí? Disculpenme. ¿Sí? Todos dicen, vénganse en Argentina, que es la medicina gratis. Hacen tour de Paraguay. Sí, bueno. Hacen tour de Bolivia. ¿Sí? En el hospital Ramón Maguilar lo ve usted. En la esquina. Los dejan en la esquina. Viene el tour, lo dejan en la esquina y entran al hospital. ¿Tour en un camión, camioneta? ¿En qué? En colectivo. En colectivo. Colectivo. Sí, sí, sí. O sea, 50, 100 personas. A mí me caen dos, tres por guardia y dicen, me lo diagnosticaron. ¿Dónde vive? En Paraguay. Perfecto. Paraguay, ¿qué número? ¿Qué altura? Paraguay. Paraguay, país. Entonces me dicen, no, porque no me puedo hacer atender porque no lo puedo pagar. Y como acá no me lo cobran, entonces llegan y sobrepasa la capacidad. Y aparte, no hay medios, no hay recursos. Vos sos de PAMI, te fracturás la cadera, tenés que esperar que te traigan la prótesis. La prótesis. Sí, sí. Generalmente tardan 10 días. La fractura, se fracturó, se soldó de vuelta en esos 10 días. Tenés que volver a romper. A fracturarlo. Claro. Cuando lo fracturo, me emboliza en el cerebro, me emboliza en el roso. Hace un stroke o hace un infarto. ¿Sí? Sí. O en esos 10 días se atrofieron todos los músculos, entonces no camina más. ¿Cuál es la diferencia de Estados Unidos? En Estados Unidos vos llegás, nadie te pregunta qué hora social tenés. Entonces, podés ir al clínico de Arcos o podés ir a Calamuchita, a donde vos quieras. Vos entras al hospital, nadie te pregunta qué hora social tenés. Nadie. ¿Sí? Entras, te ve el médico, te atiende, te pone el estén, te pone la prótesis, te opera el otro día. O sea, todo. Después viene la secretaria y ven. Por el Obamacare, ¿sí? Si vos ganás 10 millones de dólares, pagás un millón de dólares. ¿Sí? Si vos ganás 100 mil al año, pagarás el 10%. ¿Sí? Si sos un pobre, menos de 32 mil dólares al año, no pagás nada. Y si sos ilegal, ¿sí? No pagás nada y te dicen, vaya. ¿Por qué? O sea, te atendieron y te mandaron de vuelta a tu país. No. Ah, no te atendieron. Sí, te atienden, te ponen la prótesis, te hacen todo. Sí. Y está prohibido cruzar los datos entre el IARES y el hospital. El hospital no puede denunciar a un ilegal. ¿Por qué? Porque si vos sos ilegal y tenés una enfermedad, ¿vas a ir al hospital sabiendo que te van a deportar? Y no. No. Entonces. No lo puede cruzar con. Exacto. Los pacientes tienen que ir al hospital a atenderse. ¿Sí? Entonces, no hay paciente que se quede sin atender. ¿Cómo sabe el hospital el nivel de ingresos? Porque tenés una obligación de presentar declaración de impuestos todos los años y no mentir. Y tener un comprobante de eso. Y si no vas preso. Claro, en Estados Unidos hay prisión por deudas. ¿Se acuerdan de Alfonso Capone, el gran gáster? Sí, Al Capone. Bueno, acá también la evasión es penal. En Estados Unidos, Al Capone tenía juego, prostitución, alcohol, licor, homicidio. No fue preso por impuestos. No fue preso por impuestos. No, no. Fue preso por impuestos. Fue preso por no pagar ganancias de las actividades ilícitas. ¿Qué tiene de positivo el Obamacare? ¿Qué tiene de negativo desde tu óptica de trabajar allá? ¿Cuál es el otro además del Obamacare? No. ¿El Medicare? No, no. Obamacare, o sea, vos presentás la declaración de impuestos. ¿Sí? Entonces, depende de tus ganancias. ¿Sí? Te has la obligación de pagar un servicio médico. Ah, ya. Obligatoriamente. Es obligatorio. Es obligatorio. Ah, bien. Si vos no pagaste durante el año, ven tus ganancias, vos tendrías que haber pagado 2.000 dólares, te lo descuentan. ¿Sí? Te lo hacen pagar igual. Entonces, vos sabés que lo pagues durante el año y tengas obra social. O no lo pagues. Y cuando presentás los taxes, lo tenés que pagar igual. Entonces, ¿qué vas a hacer? Más intereses, supongo. Lo tenés que pagar. ¿Sí? Entonces, el sistema está hecho para que se pague proporcional a lo que ganas. ¿Sí? Bien. Y la salud es un derecho. ¿Sí? Y es preventiva siempre. Yo tengo obra social. Claro, son dos temas diferentes, ¿no? Uno es el estilo de medicina que planteaste. Y el otro es cómo se financia. Cómo se paga. Exacto. Ahora, yo, Adrián, perdón. El nombre. ¿Es público o privado ese sistema? ¿Cómo se... O es de los dos. O mixto. ¿Qué, qué? ¿Cómo es? No. Es el sistema de salud. Es el sistema de salud. Obama Care. ¿Sí? Entonces, vos ganás tanto, te corresponde pagar tanto. Vos ganás tanto, te corresponde pagar tanto. Vos ganás tanto, te corresponde pagar tanto. Y no hay nada, ¿sí? Que quede fuera de la atención. Es el mismo servicio para todos. Para todos. Mira. Sorprendente. Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Y lo quería sacar esto Trump? ¿O quería hacer algo diferente? Sí, Trump. Si puede contar, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre libero de la respuesta política a los que... Sí, sí, sí. Él lo quería sacar. ¿Y qué quería instaurar? Lo que estaba previamente, que era... Era, o sea, vos, lo que se cruzaba en la... Si se cruzaba en la información, no... No, ibas al hospital. O sea, ibas al hospital. Sí, sí. Pero la información no se cruzó nunca. Ni se debía cruzar. El sistema que estaba antes... Lo que quería hacer Trump era cobrar o cobrar. ¿Sí? Claro, bien. Vos tenés tu casa donde vivís, ¿sí? Te ponen un marcapaso. Cada día de internación son 27 mil dólares. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Cuánto? 27 mil dólares es la internación de un día en una cama de unidad coronaria. Tres días, cuatro, ponerte un marcapaso, sale 150 mil dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía? Mucha plata. Tenías tu casa... Ya no la tenías. Ya no la tenés. ¿Sí? Ya no la tenías. Sí, sí. Ahora no. ¿Sí? Claro, yo lo veía en la crítica de lo que pude estudiar y después ver en esta serie que te decía yo de Breaking Bad, porque el jefe de la policía, el comienzo, el comisario, el puesto más alto de la policía, no podía pagar el tratamiento ni con su trabajo ni con su casa. Entonces, claro, no se podía operar de su pierna. ¿Y quién le terminó pagando? El que vendía la droga, que era su cuñado. No quiero contar la serie del todo, ¿no? Que era plata ilegal. Entonces, legalmente, él no podía hacer frente a su operación siendo él que cuida la ley, ¿no? Quedaba fuera del sistema. Era perverso. Sí, no, es ficción. Pero es como... Totalmente es ficción. Es morirse o quedarse sin bienes, eso. Por eso, era. Era, ya no es más así. No, 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 no. Lo va a matar nada. Sí, sí, era así. Pero ahora no. ¿Y qué estás trabajando actualmente? Porque me dijo que tenés que revalidar el título, que estás trabajando en paramédico. ¿Cómo es? Sí. ¿Es verdad? Yo estoy de voluntario. ¿Voluntario? Voluntario, de la ambulancia, de un servicio del 911, ¿sí? Y aparte doy clases a los alumnos, porque la universidad es distinta, ya vos querés ser médico, querés ser enfermero, querés ser quinesiólogo, tenés todo un básico primero, ¿sí? Que son las partes básicas de acá, ¿sí? Entonces, yo estoy dolando todo el ciclo básico de anatomía, fisiología... De profe. Exacto, de profe. ¿Por qué? Porque te reconocen el título de docente, pasas el examen de inglés y el de docente te lo aceptan, ¿sí? Y el de médico no. Mi esposa quiere ser, así que... Va por ese camino. Va por ese camino. Ella está por el step two, ya está... Ya está avanzada, ¿sí? Mira qué bueno. Son tres pasos, tres steps que tienes. Yo dije que no. Yo, 62 años... Ya no quiero seguir... No, 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 ya está, fue. ¿Y no puede ser práctico el examen, que te vean trabajando? Ese es el tercer step. Nada. Yo voy al hospital, colaboro con un cirujano allá y qué sé yo, pero... O sea... No podés ejercer. Es muy... Ni firmar, claro. Te explico. Yo tengo casa, yo tengo auto, yo tengo las vacaciones que quiero. Sí. 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 El cirujano este, tiene 65 años, tiene una casa que vale 3 millones de dólares. Claro, tiene otra vida. Tiene 4 autos. Tiene... No sigas, no sigas. 15 días. No, no, no. Me va a hacer mal a la salud. No. Tiene 15 días de vacaciones en el año. ¿Por qué? Ah, poco. Porque el Medicare le da medio millón de dólares para que mantenga el consultorio y tiene que operar a todos. Entonces, yo le digo, Pedro, porque es cubano, Pedro, ¿vos tenés casa? Sí, yo tengo casa. ¿Vos tenés auto? Yo tengo auto. ¿Vos te tenés que levantar a las 6 y media de la mañana? ¿Vos tenés que acostar a las 10 de la noche? Con suerte. Con suerte. ¿Tenés casi 5 años más que yo? ¿Quién es más feliz? ¿Vos soy yo? Qué genio. Entonces me dices, sos un desgraciado. Desgraciado. Por eso, no es más feliz. Me voy, me voy. La matrícula, hay que decir la matrícula, doctor, suya. 69, 897. Si necesitan algo, estoy en el Hospital Rabos Mejía. Qué genio. Dos médicos tuvimos el programa de hoy. Programón. Gracias por venir hasta acá y deshaznarnos desde adentro. Podemos vivir el lunes que viene, si tenés un hueco. Bueno, o si no lo llamamos. Sí, para él. Para que se venga. Gracias. Gracias, Fer, también. Chao, gracias. Gracias, Nati, en los controles. Chao. Hasta el lunes que viene. Gracias, Carlos. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicios, más beneficios y excelente atención. Envía un WhatsApp ahora al 11 40 46 27 27 y asesórate para aprovechar tus aportes. MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades. Envía ya un WhatsApp al 11 40 46 27 27.